Hello, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Aquí Gaby Correa saludándote como siempre para llevarte los imperdibles de Oriflame. Ya estamos en campaña 16, nos falta una para que se acabe el año y estaba del 9 de noviembre al 29 de noviembre. 29 de noviembre. Y bueno, lo primerito es hacerte hincapié en este tema del reloj. Si tú hiciste 100 puntos la campaña pasada y ya estás fuera del programa de bienvenida, acuérdate que tienes estos regalos para aprovechar. El tip aquí está en que en lugar de que pagues los 149 pesos que anunciaron desde un principio este reloj, lo pagues a 99 pesos. ¿Qué tienes que hacer? Tu pedido antes del 22 de noviembre. Acuérdate bien, 22 de noviembre. Si haces 100 puntos otra vez en esta campaña 16, el Conecta y Gana para la próxima campaña 17 va a hacer que te lleves este poncho que tiene doble vista y te va a costar 100 pesos como socio. Va a estar bastante bien para que tengamos opciones de look en noviembre y en todos los eventos que no te das igual, ¿ok? Así que conecta y gana, échale ojo. Otra cosa interesante es punta cana. No sé si ya supiste qué onda. Te prometo que te voy a hacer un video relacionado con este tema, explicándote cómo es. Pero bueno, quédate con la idea de que si tú construyes tu red, vas a poder ganar un viaje todo pagado, inclusive con acompañante. Pregúntale a tu líder si te interesa, o sea, y desde ya pongan un plan, échenlo a andar para que tú te ganes este viaje, porque los viajes del Reflame sí están padres y valen la pena. Bueno, ya me voy de lleno a platicarte qué viene, por qué, qué crees. Hicieron un catálogo especial para Navidad, para que te vayas preparando y los gastos de todos los detallitos que me imagino que vas a regalar no se te junten. Ve aprovechando de una vez y te voy a sugerir varias cositas, empezando porque te consientas tú o, bueno, consientas una amiga o alguien. Mira, está este set de aretes navideños. Se me hizo tan lindo, ve, son unos renitos y unos copos de nieve y unas como tipo esferitas como en perlas. Lo padre es que el estuchito te va a costar 70 pesos y algo que te tengo que decir de la joyería de Ori Flame es que es algo que se ve de muy buena calidad. Mira, estos son aretes de Ori Flame, bueno, este es cuarzo rosa, pero el metal de Ori Flame está libre de níquel. Y eso para la gente que somos muy delicadas es un regalazo porque no te enroncha, no se hace verde, no te irrita. Este, no te, a mí, no sé tú, pero me sacaban, este, así como pus los aretes de otra marca. O sea, estos créeme que es total seguridad y pues los puedo regalar con toda la confianza del mundo justamente por eso. Bueno, otra cosa que sacaron nueva es que reformularon el tema este de las perlitas bronceadoras. Las perlitas es un producto icónico de esta compañía porque, bueno, sean de muy alta calidad, son hechas de mineral de mica, eso sigue estando. Se hacen, este, de manera artesanal en Italia, son comodogénicas, eso quiere decir que no te tapan los poros y eso es importante para todo el maquillaje que tú te pongas en la cara. Búscalo así, es súper importante. Y, bueno, la novedad que traen el tema de las perlitas es que traen ácido hialurónico. El ácido hialurónico es un método que tienen los conocedores de la piel para ayudar a la hidratación de la piel. Estas moléculas guardan 100 veces su peso en agua y eso hace que tengan la posibilidad de ayudarte a no perder hidratación. Si tú tienes la piel hidratada, te arrugas menos, así que mucho ojo. Y los tonos están más intensos y más luminosos en una sola aplicación. Yo la quiero probar porque sacaron esta nueva opción para pieles latinas que es un acabado mate y, además, ahorita te van a regalar el espejito. Te van a costar 139 pesos como socio, así que es buen momento de pedirlas. Luego sacaron una innovación muy curiosita, se me hizo muy padre. Cuéntame aquí a ver qué te parece a ti. Pero resulta que vas a tener la posibilidad ahora de mezclar aromas. Resulta que estos dos, haz de cuenta que como que hablan como el mismo lenguaje, por eso los puedes mezclar. Pero cada que lo mezcles te va a dar un aroma diferente. Entonces tú vas a poder como nivelar como que qué más te gusta, como que más afrutado, como que más floral. O sea, tú vas a poder decidir y eso está padre. De todos modos los puedes comprar por separado. Si compras este te va a costar 175 pesos y si compras el mist así solito te va a costar 70 pesos. Pero si compras el set, que el código es 802105, te va a costar 200 pesos los dos. O sea, te vas a ahorrar 45 pesos. Así que pues para andar jugándole al inventor de aromas, está padre. Así que, pruébalo. Bueno, hablando de aromas, este catálogo viene repleto de ofertas en los perfumes. Porque pues está padre regalar perfumes en Navidad. Así que échale un ojo a todo el catálogo. Pero bueno, ahorita te comento de este. Este es un mist que este había salido hace unos catálogos y ahora sacaron este otro aroma que es más fresquecito que este. Este era como muy varonil. Este es como varonil fresco porque tiene notas de limón y de jengibre. Te va a costar 70 pesos. Si conviene que lo compres ahorita porque es precio de introducción. Porque ya si compras este a precio normal que estaba, pues ve como socio, te va a salir en 168 pesos. O sea, si está económico, pero pues súrtete cuando están las ofertas. Por eso te hago estos videos, para que te pongas trucha. Esto es para uso cotidiano. Lo puedes traer en el carro, lo puedes traer en la maleta del gimnasio. Este, si de plano no quieres andar, este, que la gente te ande oliendo feo, pues échatelo y ya. ¿Ok? Para eso es. Mira, como te dije, vienen un chorronal de ofertas en perfumes. Hay varias páginas así. Échales un ojo. Este, por ejemplo, te da a elegir entre estos perfumes de mujer o de hombre. Oscilan entre 140 pesos y 294 pesos como socio. Hay o de perfume, o de toalette, este, ¿qué más? Pues sí, prácticamente o de perfume y o de toalette. Me preguntan por ahí que por qué a veces no fijan tanto los perfumes de Oriflame. Bueno, primero, si quieres que te fije mucho, mucho un perfume, tienes que buscar que diga esto. O de perfume. Si no es lo que tú esperas, porque estás comparando con otras marcas, quiero que consideres que otras marcas usan toxicidad en los fijadores que usan. Y usan mucho este, este tema de crueldad animal al que yo, la verdad, detesto. Y sé que mucha gente ya tiene la conciencia de que, pues, no se vale, pues. O sea, hay, hay, este, marcas que usan bilis de oso para que sus fijadores funcionen. O sea, estar abusando de un oso nomás para que te dure el, el perfume como que, ¡ah! O sea, además no están tan caros, 140 pesos, te agarras un perfume aquí, pues échate más. Y así ya, no, no maltratas a nadie, no intoxicas tu cuerpo, no dañas tu hígado y todos contentos, ¿ok? Entonces, perfumes oriflame, ¿ok? Bueno, ¿qué más? Ah, para que las miradas se vean espectaculares. Bueno, no sé cómo me vean las pestañas. Yo sigo enamorada. En el video pasado te dije cuál es el rimel que me dejó las pestañas. Así, ve nomás, dos pasadas y es lo que te deja. O sea, no, está, ese rimel me encanta. Pero bueno, voy a pedir este para ver qué tal porque esta fórmula es como la segunda parte de este chiquitino que sí probé, que se llama No Compromise, que este, la tecnología de este rimel es que tú te lo pones, pero para quitártelo, lavándote la cara que se moje así con agüita calientita. Y haz de cuenta que se retira porque se hace como un grab en cada pestaña y tú te lo quitas así como, como así, o sea, es como guante, haz de cuenta. Está bien padre y sí se quita, no se corre a pesar de que tiene esta. Y fíjate que te quise platicar de este en especial porque ve el cepillo tan flaquitito. Me recordó a una amiga muy querida que se llama Noemi, que espero que esté viendo este video. Si no, díganle para que lo vea, que hace muchos años en Oriflame había un, este, un, un rimel con un tipo de cepillito así flaquitito. Bueno, ella lo amaba con locura y desesperación. Mi amiga tiene las pestañas, este, largas, muy largas. Este, no tiene demasiada pestaña, pero se le ven muy lindas porque las tiene muy largas. Pero total que ese rimel se las hace, bueno, y no le gusta ponerse como mucho rimel, ¿ok? Si tú eres de, este, de ese estilo, este te va a gustar un chorro. Porque me decía, es que ese rimel, con ese, este, con esta cosa de, de, de así tan chiquita, define tan bien las pestañas y te las alarga tanto que no manches. O sea, bueno, les paso ese tip de mi amiga. Ahorita está en 56 pesos. Los rimeles de Oriflame, acuérdate que no hacen pruebas en animales tampoco. Son oftalmológicamente probados. No van a irritar los ojos. Y, bueno, esta es duración de 24 horas sin que se corra, ¿ok? Y además tiene una tecnología que te va a rizar las pestañas y te las va a alargar. Entonces, vale la pena que lo calemos, ¿ok? Bueno, ahorita, hablando de la Navidad y de que vamos a bailar y la pachanga y no sé qué. Bueno, para que en la sudada no nos pase absolutamente nada. Están los desodorantes con aroma de los perfumes de Oriflame. No sé por qué aquí le pusieron aquí todo este relajo de todos los precios, pero ya los revisé y ni uno pasa de 28 pesos como socio. Así que es hora de que los puedas aprovechar. Y el tema de los desodorantes de Oriflame es importante que consideres justamente lo que siempre te digo, la seguridad para ti y para tu familia. Aquí en las axilas tenemos muchas glándulas muy cerca y ponerse tóxicos aquí no es nadita buena idea. Entonces, pruébalos. A mí el que más me gusta es un desodorante en crema, por ahí anda. Pero, bueno, estos de Rolón, hay gente a los que les gustan mucho. Por eso, pruébalos porque huelen bastante rico y a ver qué te parecen, ¿ok? Ay, bueno, como te dije, vienen muchas ofertas de perfumes. Este en particular se me hizo padre porque, bueno, vienen varias que te compras el perfume y te regalan algo. Este en particular que es un perfume de Oriflame. O sea, una cosa es o de perfume y la otra es perfume. O sea, para los que quieren que les fije, este les va a ayudar un chorro. Huele bastante rico, súper femenino, delicado, elegante. Te va a costar 385 pesos como socio. Pero lo padre es que te va a regalar este. Que si quieres verte impecable en las fiestas de fin de año con una textura así aterciopelada en la base de maquillaje sin que te pese, o sea, esta te va a enamorar. Este tono que te dan gratis es el que yo uso, el Natural Beige. Y, pues, lo padre es que te vas a ahorrar $194 pesos, que es el precio que ya te sale a ti con descuento en esta campaña este. Así que, pues, mejor cómprate el perfume y que te regalen el maquillaje, ¿ok? Bueno, ¿qué otra cosa te quiero platicar? Ay, ya se me fue bien largo el video. Este. Están lanzando el gel. Mira, tú puedes usar el gel que tú quieras. Yo vuelvo a lo mismo, porque resulta que en el cabello y en las uñas se absorben las cosas que nos untamos. Y si hay toxicidad, ¡ay, mejor no! No lo uses. Ahorita esta fórmula promete que con una pequeña cantidad el cabello se te va a quedar así súper, súper fijado. Es un tubito de 100 mililitros. No está tan grande, pero tampoco está tan chiquito. O sea, está medianito. Y te va a costar $42 pesos. Está interesante que de una vez te lo pidas, si tú batallas para que tus hijos queden peinados así bien, 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 pues, pídete este. Porque dura 48 horas de fijación con el peinado intacto. Así que para los que andan siempre bien galanes, esta es una muy buena opción. ¡Ay, esta otra me pudo encantar! Sacaron una nueva mascarilla, pero con, con así como con, le llaman sabanita, esta cosita. Mira, para que la veas, es esto. Haz de cuenta que ya viene así, con estos como hoyitos. Y es una tendencia que, pues, usan las personas que saben de cuidado facial y todo. Y, pues, saben que poner una tela y la mascarilla, pues, va a tener mayor efectividad el producto que estén poniendo. Bueno, Oriflame ya no la da así en, en, en el sobrecito. Esta es de avena. El precio de la de avena es 63 pesos como socio. Pero ahorita sacaron la de granada y uva, que son dos ingredientes antioxidantes que te van a ayudar a darle un boost a tu piel para que se vea rejuvenecida. O sea, ahorita una te va a salir a 35 pesos, 3 por 90, tú puedes ponerle ahí cuando estás haciendo tu pedido en el carrito de compra, le pones 3 y ya te va a salir a 90 pesos. Si le pones 2, pues, te va a salir 2, cada una, pues, a 35, o sea, 70 pesos. Sí te conviene pedir las 3 por 90. Lo padre de Oriflame, ya sabes, es que siempre está buscando no contaminar, crear productos sustentables que tengan una mínima huella con el medio ambiente. Y resulta que en lugar de que esta mascarilla, como las de otras marcas, sea de algodón, hicieron un tejido especial de madera. Porque la madera, o sea, obtener ese material para hacer esta sábana que te pones, se gasta entre 10 y 20 veces menos agua que lo que se necesita para cosechar algodón. Entonces, está súper maravilloso ese concepto, así que espero que te lo pidas. ¿Qué más te quiero platicar de Novage? Eh, ahorita es buen momento que te pidas tu set completo porque están regalando la cosmetiquera. Los precios convienen bastante, acuérdate que cada set trae para que te laves, para que te tonifiques en un producto, y eso es muy padre porque está muy práctico. Trae, este, crema de ojos porque esta piel es diferente a la de acá. Trae suero para incrementar el resultado que tú tengas con tus productos. Trae crema de día que es para hidratar y trae crema de noche que es para nutrir. La True Perfection está, que es la azulita, está en 1050, esos cinco productos con el, el, la cosmetiquera de regalo, acuérdate. Y esa es para pieles súper jóvenes, para, este, gente que quiere luminosidad, para gente que quiere, este, no arrugarse. O sea, estamos como en los veintes, ahí, esa, esa queda bastante bien. La Collagen, definitivamente a partir de los treinta, yo creo que sí está bien. Si tú ya te ves la pata de gallo, si te ves aquí, de hecho, esa es la que yo uso y esa es la que me ha mantenido la cara y la que me reparó de todas las arrugas que yo sí tenía aquí. Esa está, el kit en 200, no es cierto, en 1070. La Bright Sublime es para manchas, está en 1070 también. La Ultimate Lift es para que tu piel suba y tengas el contorno así súper bien definido. O sea, cuando ya la papada ya no sabes si es, si era parte de la barba o qué, o sea, ok, esa te sirve. Está en 1100 pesos. La Time Reversing, que es la doradita, o sea, esta es para pieles súper maduras, ponle 50, 60 en adelante. Te va a ayudar a restaurar toda la resequedad que surge a esa edad y esa está en 1150 los cinco productos. Y el de hombre, que es para su piel, que es más gruesa, más porosa, más grasosa, que tiene texturas especiales y un olor muy de hombre, pero como de hombre maduro, ¿eh? Si a ti no te gustan esos olores, o sea, mejor no te la pidas, la verdad, te va a costar 900 pesos el kit completo de hombre. Ahorita vale la pena que te la pidas. Toda la tecnología de Novage es células madre vegetal que actúan en un nivel muy profundo de tu piel y vale la pena que lo pongas en consideración. Porque todo lo de Oriflame tiene garantía del 100%. Si tú lo usas y no te gusta, no te convence, lo regresas en 15 días y te regresan el dinero. Pregúntale a tu líder cómo se hace eso, pero sí, sí se hace. Ok, ¿qué más? Estoy que me jaden los pelos, estoy súper triste, que acabo de leer, que este producto, que es uno de mis favoritos, ya se va. Así que si a ti también te gusta o lo has querido probar y no te has animado, esta es la opción. Es una sombra que es marmoleada, pero ¿qué crees? Yo no la uso acá, yo la uso aquí. Si te fijas, esta luminosidad, esto es de esto. Es de mineral de mica también, es un mineral muy fino. Ahorita te va a costar 154 pesos, yo me voy a pedir como dos, porque si las van a sacar del mercado, duran un chorro. Tal vez por eso la gente no compró como que muchas y el Oriflame dijo lo voy a sacar. Pero bueno, yo sé que la gente de Oriflame ve mis videos, me queda muy claro que así sucede. Entonces, ojalá que él piense en doble esto. El delineador caligráfico, que gusta bastante por el tipo de puntita que tiene y la definición que uno logra cuando haces eso, te va a costar 91 pesos. Y estos labiales, que son con vitamina E, tienen peptidos para hacerte más gorditos los labios. Tienen varios tonos a elegir, no te dejan la boca reseca, te va a costar 161 pesos. Y pues para verte espectacular ahorita en Navidad, están los tonos súper bien. Última cosa, que no te debes de perder. Vienen desvelos. Viene comedera de cosas que no nos ayudan, como el alcohol. Como a lo mejor si fumas o eres fumador, de esos que no son directos, no me acuerdo cómo se llama. Vienen un chorro de cosas que comedera de más, que ojalá, ojalá que no sea tu caso. Bueno, si estás en reto oficial sana sin esfuerzo, seguramente ya recibiste tips para que eso no suceda. Pero bueno, ¿qué te puede ayudar para que le digas a tu cuerpo, no hay bronca? Si aguantamos las desveladas y las fiestas y todo, la Axtaxantina. Este es un antioxidante súper poderoso, el más poderoso que se conoce en el mundo. Básicamente es mejor que la vitamina E, que la vitamina C, que el resveratrol, que la Q10, que los betacarotenos, que los carotenoides. O sea, es neta el antioxidante. Te voy a hacer un video especial platicándote de esto, pero te dejo con este tema. Si tú tienes algún dolor crónico, por inflamación, si tienes como que tus ojos con vista cansada, como que ahí le batallas. Si quieres ayudarle a tu cerebro, si quieres tener un protector solar interno, si quieres incrementar tu resistencia en el gimnasio. Y un chorro de cosas más que bueno, te voy a platicar en ese video. Es súper importante que aproveches esta oferta. Es bien raro que pongan este antioxidante en oferta. Y ahorita te va a costar 301 pesos como socio. O sea, un boost para ayudarle a tu cuerpo a que se libere del estrés, a que no se oxide más. O sea, que no envejezcas desde el interior. Te va a costar 10 pesos cada día. Si ahorita aprovechas, yo te sugeriría que te surtas, que le eches un ojo completo a todo el catálogo. Hay mil cosas que puedes aprovechar. Y bueno, no se te olvide Punta Cana. No se te olvide tu reloj rosita. Échale un like al reto oficial Sana Sin Esfuerzo. Por si quieres información de nutrición. Estuve sacando mucha información acerca del Chacult, por ejemplo. Échale un ojo, está muy bueno. Y en Gaby Correa Oficial, en todas las plataformas de redes para que estemos en comunicación. Te mando un abrazo, comparte con tu red y nos vemos al que sigue. Bye, bye. Bye.